Hey mordodos, bienvenidos a un nuevo de Minecraft, como que llegamos en el modo de juego de Skyward, Johnny coge los bloques, ahí está ¿Qué hago tío? ¿Qué hago? Vale, pues no sé, a ver, vale, tengo más así que no voy a coger esos porque sería perder el tiempo Nosotros ya sabemos que nos gusta la acción a tope de power, así que nada menos esto por aquí Y cogemos los bloques en mano y vamos a hacer puente a la isla de este señor, a ver si lo conseguimos matar Ahí lo llevas, ahí lo llevas, ahí lo llevas, ahí lo llevas, compañero te salto, te quedas tope de loco y el lag me... Madre mía tío, de verdad, ¿por qué a mí? Y yo creo sinceramente que ha sido vivir tan motivado y tan apresurado por la isla de ese señor, o sea, matarlo Y ahora chicos vamos a darle un poquito más de relajación, a ver si ahora el mapita Shunday conseguimos ganar O al menos quedar en el podio, o lo que sea, así que nada, ¿qué cojones? ¿Cómo vamos a nosotros en Shunday, que es nuestro mapa favorito, y ir despacito y con calma, chicos? Pero, 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 si soy Johnny, a ver, soy Johnny, el rey de la acción, el rey de la acción, ¿sabes? Vale, a ver, ojo que me vienen, ojo que me vienen, y a este tío creo que lo puedo matar porque va con una hacha, va chicos, va, me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo, ¿dónde está? Vamos, vamos muerto, perfecto A ver, vamos a darle ahora a tope de power cañita aquí en el mapita Shunday, claro que sí, este mapa que tanto nos gusta a todos Y, ¿cómo pensabais que yo iba a ir yo en este mapa? Iba a ir relajado, hombre, va, hombre, va, ¿qué pensabais aquí? Vale, vamos, ahí lo llevas compañero mío, vale, se ha ido a la isla de al lado, creo, comemos, disculpen, y le vamos a saltar, vale Ahí lo llevas amigo mío, te vengo por aquí porque no te lo esperas, madre mía que se quita, vale, por aquí mejor, vale, ahí está amigo mío Lo he pillado en el inventario y, madre mía, madre mía que me mata, vamos Johnny, vamos, uf, 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 come, 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 manzanas No, y la tiro, vamos, 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 manzanas, manzanas, esto por aquí, ahí lo llevas, perfecto y perfecto y perfecto, me la como Disculpen, madre mía chaval, al límite de morir Vale ver nada, pues mira, esto por aquí, esto por allá, y yo me voy a ir al ataque, sí, ostras, que tenía espaita de adelante, eh Sí, sí, que la he visto por aquí, ver, bajamos, hacemos así, 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 la cogemos Perfecto y nos vamos, vale, pues nada chicos, vamos, ostras tío, pero como que quedan siete personas, tío Con lo que me gustaría que estuviera el mapa lleno todavía, es que de verdad este mapa que tanto me gusta y que tan rápido se vacía De verdad, amigo mío, te salto por aquí un lat... ¡Ostras! Tiene empuje, tiene empuje chicos, tiene empuje Vamos, me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo, no, 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 madre mía, madre mía, madre mía Que pvp, compañero no vengas, compañero no vengas, no, lag, 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 lag No, 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 compañero no, 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 por favor, no, 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 vale, vale, va a romper aquí Pero estoy colocando bloques, no, vale, le doy por aquí, le doy por aquí, vamos, vamos, lo tiro, lo tiro, lo tiro Dime que te caes, no, 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 come, 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 madre mía, al límite, al límite de morir, eh Espero que le vea... Vale, le están atacando, le están atacando, perfecto, perfecto, perfecto Ojo aquí, tapa, 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 vale, ojo aquí, es que me da un espadazo y me mata, tío Vale, a ver, vamos, 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 aquí estamos, eh, estamos aquí, el tío no, estoy haciendo shifting Como yo gane esta partida, chaval, compañero mío, te voy por la espalda, vale, vamos, vamos, hay que tirar a este Lo tiramos, perfecto, y ahora a este, va chicos, va, el cubo de lava ahí, perfecto Eh, el cubo de lava, he dicho, tío, que no se lo come, what the fuck Vamos, 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 no, imposible, imposible, táctica, táctica, táctica Venga, vamos, 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 no, 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 imposible, chicos, totalmente imposible, tío Con lo épico que estaba haciendo la partida, de verdad te lo digo, tío, que pena Chicos, sinceramente creo que me he venido un poquito arriba, porque cuando he conseguido escaparme ahí de la primera isla Luego me he ido a tope de power a por ese hombre, me he motivado demasiado Quería hacer la épica de ganarle, pero al final me ha matado, porque evidentemente estaba ahí a punto de volver a hacer la táctica de cubrirme a tope de power Pero ya no podía, porque el tío me ha venido súper rápido y me ha matado Pero, siempre hay que mirar la parte positiva, y es que ahora estamos aquí en el mapita de Tress Y este señor que me está viniendo, que le vamos a hacer la del bloque, vale, tío, ¿por qué se quitan, macho? A ver, amigo mío, que sepas que si cruzas, pilla, ojo, vale, a ver, amigo mío, vamos, vamos, vamos Tío, bloques, Johnny, ahí está, ahí está, ahí está, saltamos por arriba, saltamos por arriba, vamos, vamos, vamos Vamos, liada, liada, padre, chaval, liada, padre, madre mía, chaval, madre mía Vale, pues una mea espallita de diamante, ahí lo llevas, por aquí seguramente haya una pechera Bueno, un cubo de lava, siempre, nada, algo es mejor que nada Vale, a ver, esto por aquí, esto por allá, ahí lo llevas a los guapatos, perfecto Vale, a ver, ojo con aquel señor, ni, ni, ni de fly, ¿verdad? ¡Ojo! Uf, ese último iba excesivamente bien, eh Así que, mira, vamos a venir por aquí a saco paco, vale, ahí lo llevas, comemos antes A ver, what the fuck, eh, eh, que se había desaparecido, chaval, vale Por aquí hay un señor, pero yo creo que si hacemos así, hacemos así, hacemos asá Se acaba de comer una manzana, eh, se acaba de comer una manzana, la del bloque La del bloque, la del bloque, tío, qué buena Disculpad Disculpad, eh, qué buena, tío, cuánto tiempo sin hacerle la del bloque a una persona, tío Alucinante, vale ver, ostras Ostras, un team, chicos Vamos, hay que matar al segundo que pase, hay que tirarlo Vamos, ¿qué dices? Que no le da, no tengo más flechas Hay que hacer puente, lo antes posible, y no tengo comida, eh No tengo comida, que ese es un gravísimo problema Y por ahí hay otro señor, recemos porque aquí, recemos porque aquí, por favor, por favor, no Ojo, ojo porque esto va a estar so complicated, eh Pero so, so complicated Pero a tope de power Así que nada, chicos, yo creo sinceramente que ahora deberíamos pillar unos pocos bloques y al team Yo me veo suficientemente capacitado para liársela Vale, se cae uno, perfecto, perfecto, liada No, no, está haciendo el bug No me jodas, tío No me jodas, chaval Vale, a ver, pues Te tiro, te tiro, te tiro Saltamos aquí, perfecto Vamos, 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 vamos Vamos, pvp, pvp, pvp A por este señor, a por este señor Vale, a ver Vamos, chicos, va A ver Ojo aquí, eh Ojo aquí Vale, no viene Perfecto Esto lo pulimos Johnny, eres tonto Vale, a ver, por aquí No, 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 no No Cúbrelo ¿Qué dices? Coge un bloque, coge un bloque, coge un bloque Y cúbrete aquí Perfecto Ahora no me puede traspasar, creo Vale, ahora coge otro bloque Vamos Y ahora haz así Perfecto, 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 perfecto Vale, si tengo este pico, tío ¿Qué hago? Soy tonto Vale, a ver Vamos a intentar salirnos por aquí, por el lateral En plan así como que no cabe la cosa Vale, ahí lo llevas Va, chicos, va Yo consigo salir de esta y ganar Y no sé, me voy del planeta Vamos Ojo, eh Ojo porque va a estar difícil Pero se puede conseguir Vale, vale Esto nos hace un pelín de seguridad Lo que viene siendo esto Vamos a hacer una subidita En plan tal que así Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Me he ganado No, al agua, al agua Vale, creo que se cree que me he muerto Pero evidentemente no me he muerto No tengo comida para recuperar, eh No, 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 no No se cree que me he muerto Y me está apuntando con el arco Nada, chicos Que esta es la definitiva ¿Cómo que la definitiva a Johnny? Pues la definitiva Sí, sí, sí Que aquí en el mapita de Jungle Si no hemos ganado ni en el de Triss Ni en el de Sundae Ni en el otro Que no me acuerdo En el de Lo que viene siendo Jungle Tenemos que ganar Tío, es imposible, macho Totalmente imposible Tío, qué pena De verdad que haya habido un tío Ahí en esa isla por detrás Que me venga por detrás Y me mate en el mapita de Jungle Pero bueno Hacemos un llamamiento aquí Al rey de los helados Y le decimos Que nos dé una segunda oportunidad Aquí en el mapita de Sundae Porque las islas son helados Sinceramente Pero bueno Vale, a ver Esto por aquí, esto por allá Es la tontería más grande Que acabo de decir En todo el vídeo de hoy Pero bueno Da igual Vale, a ver Me vienen, eh Me vienen Esto por aquí, esto por allá Ahí lo llevas, ahí lo llevas Manzanita de oro al canto Ahí está Me la comí, me la comí Y el señor está aquí Vale, vamos, vamos Vale, me lo cargo, me lo cargo Quiero tu espada Quiero tu espada Quiero tu... Bien, bien Buena, 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 buena Vale, a ver Ahí está Ahí... No, 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 no Uf, pensaba que eran espadazos Te lo juro Esto por aquí Perfecto, amigo mío No tengo flechas O sea, no, 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 no No puede ser que no tenga flechas, tío Madre mía, que mala suerte Amigo mío, pues Ah, que te has caído O sea, te has caído ¿Qué te ha pasado? Vale, pues nada Yo voy a ir por aquí En plan tope de power Ahí lo llevas Sin que me tires Y sin que me hagas nada Me hago la del bloque Porque quiero Bueno, porque quiero no Porque ha sido sin querer Vale, ya está A ver, amigo mío ¿Cómo te explico Que por mucho que huyas Te voy a acabar pillando, ¿sabes? Vale, sigo sin flechas Pero no pasa nada A este tío creo que lo puedo matar Aunque sea en un team Vamos, vamos, vamos Nos hemos enfrentado ya antes a teams Vale, mira, mira Uno menos Volando, volando, volando Volando voy Volando vengo Amigo mío Que no me vas a hacer mi táctica Esta es mi táctica, compañero Esta es mi táctica Que no se muere ahora Perfecto Estaba intentando hacer mi táctica, ¿sabes? Vale, a ver Estoy haciendo shifting Por si viene alguien Estoy buscando por aquí cositas Pero no estoy encontrando naditas Naditas porque yo no sé Vale, a ver Cubo de lava Más cubos de lava Perfecto Un pantalón Ahí está, ahí está, ahí está Esto por aquí, esto por allá Esto con encantamiento de protección Ahí está Ya está Aquí estoy corriendo grave peligro Vale, no me viene nadie Va, chicos, va Esta sí que sí Tenemos que ganarla Esta partida es la definitiva Tenemos que ganarla Sea como sea Vale, saltamos aquí Ojo con el lag Me quedo quieto Perfecto Y nada, pues mira Quedan cinco Ostras, sigo sin flechas, loco No puede ser Vamos, ahí está Bueno, me hago un poquito de daño Pero da igual Vale, a ver Voy a hacer puente por aquí Ahí está No, no Uf Los bloques se oían tarde en ponerse Y eso ya sabéis Que es consecuencia del lag Y no quería yo caerme Vale, por aquí Comida Pero botas Y ya está Sin nada más Vale, a ver Esto por aquí Esto por allá Esto por allí Perfecto Seguimos quedando cinco Y no llegan Ni de falay No sé ni para qué las tiro Pero bueno Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí, ahí, ahí Estamos Perfecto Vale, chicos Va, que se puede ganar Esta partida tiene que ser La que tenemos que ganarla Sí o sí Vale, vamos 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 Para arriba Ahí está Vale, a ver Vamos Ostras, chaval Ojo Me he acojonado bastante Te lo juro Vale, pero mira ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer así Vamos a hacer así Vamos a hacer esto fuera Vamos a bajar por la trampilla Ahí, lo llevas esto fuera He dicho Vamos a hacer así Y vamos a coger bloquecitos Vale, quedamos tres Quedamos only three players Y esta partida, chicos Pase lo que pase Va a ser la última Sí Aunque la gane Aunque no Me da igual Porque ya estoy harto de Fuera Ahí está Un momento Cojo esto Porque madre mía, chaval Todas las Joder, hermano Esto fuera Lo cojo y lo pulo Perfecto Ya he grabado demasiadas partidas En el vídeo de hoy Muchas perdidas Por mala suerte Por lo que sea Pero esta hay que ganarla Sea como sea Pero bueno, vamos Subimos por aquí Es que, tío Tengo que localizar Donde están Y es que no sé Donde están, sinceramente Por aquí hay flechas seguro Bueno, bueno Mira Había ahí Un poquito de comida Pero me da igual Vale, ver Es que, tío No sé dónde están De verdad te lo digo Vale, bloque ahí Bloque ahí Bloque ahí Perfecto Oh my fucking god Oh my god Chaval Johnny ¿Qué ha pasado? Mira, mira Yo he hecho así Quería caer aquí encima Pero me he resbalado Por este lateral Y evidentemente Lo he hecho todo Madre mía Que me llaman por el whatsapp Eh Hostia Vale, aquí hay alguien No, no Vale, no Vale, quedamos dos Evidentemente Lo he hecho otro propósito Para hacer la La del que te asusto Al suscriptor Y decirte Eh, que me caigo Y aquí dejo el vídeo Y entonces Estaba todo calculado De yo Vale, está ahí Está ahí Tranquilos Estaba todo calculado De yo poner el bloque En el último momento Y sobrevivir Pero bueno Vale, subimos por aquí Subimos por ahí Perfectísimo Ojo aquí Perfecto Vamos por aquí Vamos por allá Ahí lo llevas Perfect, perfect, perfect Perfect Vale, va Ojo chicos Sigo sin flechas Saltamos Shifting Comemos Creo que me ha oído comer Y la mejor idea Es... Ostras Iba chetao Tienes payita de empuje Tienes payita de empu... Ostras No se puede Es que no se puede Tío Casi lo consigo Nada chicos Aquí me vamos a despedir Puede... Han sido unas partidas Bastante, bastante buenas Otras han sido algo... Pan Se podría decir que... Que dan un poquito de... No sé Como que no han gustado del todo Pero algunas han estado bastante, bastante bien Y es que tío Un tío Que está tanto, tanto rato ahí Sin hacer nada Y que le da tiempo a chetarse Porque tiene el kit de la mesa de encantamientos Que tiene empuje Tío Es que no se puede contra el empuje Y más con un mapa tan pequeño Pero bueno Que se lo va a hacer No vamos a ponernos ahora aquí a llorar Así que nada chicos No siempre se puede ganar Ha sido un vídeo con muchas partidas Algunas con... Algunos sustos y todo eso Pero bueno, nada Lo dicho Like for it Si os ha gustado Suscribiros al canal No queréis perderos ningún vídeo más Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete!